Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Kulturener, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de la película de Han Solo, una historia de Star Wars. Han Solo viene siendo la segunda entrega de los spin-offs de las películas de Star Wars, el primero fue Rogue One allá hace un par de años y el hype que generó esta película fue brutal en su momento, de hecho puso la vara demasiado alta para los siguientes spin-offs por lo cual pues en esta ocasión las expectativas para Han Solo eran de cierta manera altas, tendría que superar a la película de Rogue One o por lo menos tener la misma calidad de esta cinta. Durante el proceso de rodaje de la película de Han Solo corrieron a los primeros directores, hubo cambios en partes del guión y bueno fue demasiado atropellado la realización de esta película por lo cual podríamos imaginar que la película iba a terminar siendo un fracaso, que la película iba a terminar siendo mala, que no era lo que se esperaba realmente pero al final del día ya finalmente se estrenó la película y no, no es el fracaso que todo mundo esperaba de verdad, termina siendo una película demasiado entretenida, termina siendo una película buena para sorpresa de absolutamente todos. Y si bien no se compara con Rogue One, digamos que acá arriba está Rogue One y aquí abajito está este Han Solo, en esta película nos van a contar los orígenes de Han Solo, cómo inició su vida como contrabandista en este macro universo que viene siendo el universo de Star Wars y la verdad es que lo hacen de muy buena manera. Algo que me encantó demasiado de esta cinta fue la ocupación de maquetas y estos muñecos, los puppets, para poder crear alienígenas y todo lo hicieron de una manera demasiado orgánica como lo hacía George Lucas en las primeras películas, eso fue brutal, eso fue genial, me agradó demasiado, me agradó demasiado en la manera en la cual adaptaron el mundo de Han Solo y también cómo ponen la parte del imperio, un imperio en guerra pero que invita a la gente, a los más pobres, a los que menos tienen a unirse al ejército, eso para mí fue brutal, me recordó demasiado a las películas de la Segunda Guerra Mundial en donde veías a los nazis pidiéndole a la gente que se recluten en donde hablaban de estos temas, de que mira nosotros somos el imperio, ven con nosotros, vamos a unificar la galaxia, esto tiene un contexto demasiado bueno, muy sacado de la Segunda Guerra Mundial, así que lo hacen de una manera demasiado interesante, lo saben manejar demasiado bien y la dirección que era lo que todo mundo temíamos, wow, de verdad que se lucieron bastante. La película tiene varias escenas muy emocionantes, por mencionar algunas, la primera vez que Han Solo pilotea el halcón milenario, este pequeño bebé viene siendo una de las escenas más emocionantes de toda la película, muy genial, muy padre, adaptaron algunas cosas de Legends, de igual manera digamos que adaptaron algunas cosas que hemos visto en los cómics más actuales de Marvel y lo hicieron de muy buena manera, no es una adaptación tal cual de estas historias, pero sí hicieron los guiños a estas historias y si eres fan del personaje, si conoces sus historias, creo que te va a agradar demasiado la película. Un gran error que tiene la cinta y que sí, lo veo como algo grave, viene siendo la actuación de Alder Elderaunch, algo así, el protagonista de la película, el actor que hace de Han Solo. Yo creo que hay personajes que son intocables de cierta manera, o sea, hay personajes que el actor ya es 100% ese personaje, no puede haber otra princesa Leia si no es la hermosísima Carrie Fisher y en esta ocasión creo yo que Han Solo es uno de esos personajes y aunque Alder nombre raro, puede ser un gran actor, puede hacerlo de la mejor manera posible, porque se ve que hasta se divierte con el personaje en la película, lamentablemente no llena los zapatos de Harrison Ford. En general el contexto de la película es demasiado bueno, el final es brutal, de hecho hay algunas partes en donde la película se va cayendo, se va cayendo, pero se sabe levantar demasiado bien, o sea, mantiene un ritmo muy bueno, Chewbacca viene siendo un personaje que vas a terminar amando después de ver esta película, es un gran personaje, la interacción que tiene Han Solo con Chewie es brutal, de verdad te va a encantar completamente, es una interacción demasiado orgánica, el actor que actuó de este Lando Clarissian también es demasiado bueno, se abrazan a los personajes, de verdad se ve que estudiaron por completo a sus personajes y nos dieron la mejor interpretación de ellos, en general es una buena película, es una película que lamentablemente carga con el nombre de Star Wars y todo lo que esto representa, pero como película individual es demasiado buena, es muy entretenida, es la película de un contrabandista espacial en medio de una guerra entre el imperio y gente que trata de rebelarse ante él, creo que vale demasiado la pena echarle un vistazo, no los va a defraudar, tiene guiños demasiado buenos para todos los que son fans de la franquicia en general, y sobre todo termina siendo una película muy agradable, que tiene sus momentos bajos, pero que se sabe mantener a flote, y termina por entretener completamente, si tuviera que darle una calificación le doy un muy buen merecido 8 a 5 sobre 10, ya que si bien no es la gran película, tampoco es el gran fracaso que todo mundo vaticinaba, no es un desperdicio de tiempo, quizás es una de las más flojas actuales de Star Wars, no es la gran maravilla del mundo, ni la película que va a revolucionar la industria de Star Wars, ni la industria filmica, ni nada por el estilo, pero se la van a pasar demasiado bien mientras están viendo esta película. Y bueno, esta es mi opinión al respecto de Han Solo, una historia de Star Wars, déjame en los comentarios a ti como se te hizo esta película, que otros spin-offs te gustaría ver adaptados a la pantalla grande, a mi desde mi punto de vista, creo que necesitamos el spin-off de Obi-Wan Kenobi, y obviamente de Darth Maul, y también una trilogía de Darth Vader, porque no, esto estaría brutal, pero bueno, todo esto déjamelo en la cajita de los comentarios, yo soy Alri, suscríbete para más videos cada semana, y activa la campanita, para poder recibir las notificaciones, últimamente YouTube está jodiendo demasiado, y no muestra los videos a los suscriptores, pero me harías un gran favor si revientas el botón de like, lo compartes, y todo este tipo de cuestiones, ahora sí, nos estaremos reencontrando, hasta la próxima. ¡Suscríbete!